Si te vas No puedo sin ti Hice mal, reconozco el error No debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé Hoy te pido perdón Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Perdóname mi amor Dame otra oportunidad Y no me dejes solo, por favor Jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Más no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido me disculpes Y perdones a este tonto que sin ti Que sin ti no es nada Perdóname mi amor Ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación Me volverá a vencer Me volverá a vencer Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer No, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor Ya no puedo estar Ni un minuto más Perdóname mi amor Perdóname mi amor Perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer No, no vuelve a pasar Que sin ti mi amor Ya no puedo estar Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hada Y poderte robar Miri una noche es para ti Cuentos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños Que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra lunar También podría navegar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido En el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas Tú no es tu nombre También podría revivir las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas que vuelan aquí Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo Prefiero ahora darte en un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Con amor Que no sé Te decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más No puedo más Y ya no sé Lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé Decirme tú Vuelve Vuelve Conmigo Vuelve Decirme tú Algo por mí Decirme tú Vuelve Vuelve Si quieres Vuelve No puedo más La soledad Me va a matar Vuelve No puedo más No puedo más Porque temo un fracaso, ya no sé, decide tú Vuelve conmigo, decide tú, algo por mí, decide tú Vuelvo si quieres, no puedo más, la soledad me va a matar Vuelvo si quieres, no puedo más, la soledad me va a matar Me nació del alma ese amor que te tengo, tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan bellos, tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida, justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida, devolves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño, como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro, recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero, como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo, tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida, justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida, devolves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño, como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro, recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero, como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo, tú me levantaste y estaba en el suelo Si te vas sé que voy a sufrir, si te vas triste será vivir Eres mi único amor, mi primer amor, yo me muero sin ti Hice mal, reconozco el error, no debí poner a prueba tu amor Todo lo que causé, nunca lo imaginé, hoy te pido perdón Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor, jamás, jamás Hoy comprendo que hice mal Y estoy pagando muy caro mi torpeza Más no puedo resignarme a perderte Y es por eso que te pido mi disculpes Y perdones a este tonto que sin ti Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Prometo que jamás la tentación me volverá a vencer Perdóname mi amor, ya no vuelve a suceder Perdóname mi amor, dame otra oportunidad Y no me dejes solo por favor, jamás, jamás Perdóname mi amor, perdóname mi amor Perdóname mi amor, perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor, ya no puedo estar Ni un minuto más Perdóname mi amor, perdóname si te hice mal No lo vuelvo a hacer, no, no vuelve a pasar Pues sin ti mi amor, ya no puedo estar Podría cruzar un lejano desierto Podría cruzar un lejano desierto Buscando si eras hada y poderte robar Mire, una noche es para ti Cuantos nuevos para que al dormir Te lleven a un mundo de sueños que te hagan feliz Podría estudiar para ser astronauta Traerte de regalo una piedra lunar También podría navegar Incansablemente hasta encontrar El tesoro más grande escondido en el fondo del mar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Podría buscarte entre las mariposas Alguna que llevar entre las alas Tu nombre También podría revivir Las hojas muertas de un jardín Y hacerte una alfombra de rosas Que vuelan a ti Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Y no podría perdonármelo Prefiero ahora darte en un abrazo Lo que me cabe aquí en el corazón Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Prefiero ahora darte en un abrazo Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que a tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidades Hoy en tu día Con amor Con amor Con amor No puedo Te decir Te decir Si quedarme callado O decirte gritando Que no doy más, no puedo más Ya no sé lo que hacer Si seguir alejado O rendirme en tus brazos Ya no sé, decide tú Vuelve conmigo, vuelve, decide tú Algo por mí, decide tú Vuelve si quieres Vuelve, no puedo más La soledad me va a matar Ya no sé qué decir Mejor sigo callado Porque temo un fracaso Ya no sé, decide tú Vuelve conmigo Decide tú Algo por mí Decide tú Vuelve si quieres No puedo más La soledad Me va a matar No puedo más No puedo más No puedo más No puedo más Me nació del alma ese amor que te tengo Tú me haces Tú me haces vibrar cada fibra del cuerpo Con solo mirar esos ojos tan bellos Tú me haces llegar muy cerquita del cielo Encontrarte a ti Encontrarte a ti Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Devuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Muría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Encontrarte a ti me ha cambiado la vida Justo en el momento que lo requería Y aunque no encontraba ninguna salida Devuelves de nuevo mi fe ya perdida Me nació del alma por ti este cariño Como ya hacía tanto que no había sentido A punto de ahogarme el dolor hoy respiro Recobré mis fuerzas y estaba vencido Me nació del alma por ti este cariño Me nació del alma decir que te quiero Como me hacía falta un amor verdadero Moría poco a poco por el desconsuelo Tú me levantaste y estaba en el suelo Me nació del alma por ti este cariño 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 Los dos cariños Me así Me nació en el alma por ti este cariño Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.